La moción sobre el plan de choque para reducir las listas de espera desde la sanidad pública que formulará la señora Rosicke Rodríguez. Gracias, señor presidente. Señorías, uno de los legados negativos que nos deja en esta legislatura el Gobierno regional del Partido Popular es, sin lugar a dudas, la evolución de las listas de espera. Los datos oficiales así lo ponen de manifiesto. Son datos tanto del ministerio como del Servicio Murciano de Salud. A 31 de diciembre de 2014 la espera media era de 122 días, 32 días más que la media nacional y 50 días más que a diciembre de 2011. Habíamos pasado de 72 días a 31 de diciembre de 2011 a 122 días a 31 de diciembre de 2014. Más de 27.000 personas están en lista de espera para una intervención quirúrgica y, de ellas, 8.220 superan los tiempos máximos de espera, lo que supone el 30% de la lista de espera, cuando a nivel nacional este índice, este porcentaje está en el 10%. Luego, no solo es que estamos peor, sino que estamos peor que la media nacional. Hemos pasado de 1.351 personas a 31 de diciembre de 2011, superando los tiempos máximos de espera para una intervención quirúrgica, a 8.220 en 2014. Para primera consulta de especialista, hemos pasado de 18.814 personas a diciembre de 2011 a 25.000 a diciembre de 2013 y, en 2014, a 43.000, superando los 50 días de espera establecidos. Si analizamos los datos y la evolución por áreas, nos encontramos que el área de salud de Cartagena y el área de salud del Mar Menor suponen una de las más partes negativas de la evolución de la lista de espera. Solo un ejemplo. Cuando hablamos de primera consulta para especialista, como los datos de 2014 la consejera no los ha dado desagregados ni por áreas de salud ni por especialidades, tenemos que acogernos a los datos a 2013. Y en esos datos nos decía que había 25.000 personas a nivel regional, superando los tiempos máximos de espera para primera consulta de especialista. De esas 25.000 personas, 14.672 correspondían a las áreas de salud 2 y 8, Cartagena y Mar Menor, lo que suponía que más del 56% de esa lista de espera se concentraba en estas dos. Las esperas que sufren los pacientes de la región para entrar en quirófano son muy superiores a las que se registran en la mayoría de las comunidades autónomas y la brecha no ha dejado de aumentar. Mientras los pacientes de la región esperaban en junio 136 días para una operación de hernia inguinal, la media nacional se situaba en 84. Una colecistectomía, los murcianos se aguardaban 60 días más y para una astroscopia 31 días más. Por especialidades, los retrasos empezaron a dispararse en 2011. Desde entonces se han ido incrementando un 64%. El año pasado las mayores subidas se produjeron en traumatología de 123 días de demora media a 147, cirugía torácica de 56 a 131 y en cirugía general de 134 a 137. Los pacientes del hospital de Cieza aguardan 214 días de media, más de siete meses, para entrar al quirófano y los del Rafael Méndez, 189 más de seis meses. Esta estadística es resultado de la mediación de las esperas en las trece intervenciones quirúrgicas más habituales, desde cataratas a prótesis de cadera y rodilla. Entre los hospitales con más demora se sitúan también los arcos, con una media de 125 días y el Moral en Beseguer con 122. En consultas de especialistas también son mayores los incrementos en estas consultas para primera consulta de especialistas. Así, en 2014 los pacientes se aguardaban de media 66 días para una primera consulta. Les recuerdo que el decreto los establece en 50 días. Hubo incrementos en oftalmología, cardiología y dermatología. Los pacientes que son derivados por su médico de familia a especialistas se ven obligados a esperar en ocasiones más de 200 e incluso 300 días para ser recibidos en primera consulta. Con diferencia, el mal menor ofrece los peores resultados. En cardiología la demora es de 264 días, en traumatología se quedan en 204 y en neurología y oftalmología el tiempo medio de espera es en ambos casos de 144 días. El mal menor es la segunda área con peores resultados, con una demora media para todas sus especialidades de 92,87 días. La palma se la lleva Lorca con 115,79 días de espera media, según los datos oficiales. Señorías, este envenenado legado que nos deja el Partido Popular en estos cuatro años no es casual. Es la consecuencia directa de los recortes en materia de sanidad, recortes en recursos sanitarios, como por ejemplo el cierre del hospital del Rosel, que ha dejado de ser un hospital, a pesar de lo que el PP insiste y se empeña en decir a los ciudadanos. Ha dejado de ser un hospital porque no tiene ni una sola cama de ingreso hospitalario. El recorte en materia de personal fundamental para tener como consecuencia el incremento de las listas de espera. 1.500 trabajadores del Servicio Murciano de Salud menos desde el año 2012, según los datos de la propia Consejería de Hacienda, facilitados al Grupo Parlamentario Socialista. Cierres de consultorios, cierres de centros de salud por la tarde, de urgencias nocturnas, etcétera, etcétera. Recorte presupuestario. Más de 500 millones de euros recortados del Servicio Murciano de Salud. Y todo eso, todas esas medidas, han dado como resultado un incremento insostenible de las listas de espera. Si el problema son las listas de espera, hay otro problema añadido en estos momentos, la gestión de las listas de espera. Ya lo advirtió la consejera en su comparecencia en la Comisión de Sanidad, cuando en ese plan para reducir las listas de espera nos avisó de que los conciertos con clínicas privadas iban a dejar de ser puntuales cuando se dieran las puntas de lista de espera. No se iba a esperar a que se diera un problema de punta de lista de espera, sino que se iban a planificar desde el principio. Y aquel aviso que la consejera hizo en la comisión se ha plasmado en el boletín oficial de la región de Murcia. Ahora, una persona que esté en lista de espera con prioridad 2 y lleve más de 70 días puede ser derivado a una clínica privada. Y si es con prioridad 3, con más de 120 días, también. ¿Y cuándo se puede producir esa situación? Pues lo dice la resolución publicada el jueves 26 de febrero de 2015 en el boletín oficial de la región de Murcia. Dice así. Si existiera una demanda superior a la que pueda asumir el área con sus medios. Es decir, ¿existe en estos momentos demanda superior a la que puedan asumir las áreas con sus medios? Sí. ¿Por qué existe una demanda superior a la de los medios de las áreas? Porque se ha recortado en sanidad. Solución, derivar a clínicas privadas. Está claro, señorías. Está clara cuál es la finalidad y el objetivo que pretendía, sanidad con los recortes en materia sanitaria. Soluciona el problema la privada, la sanidad privada. La solución del problema no se contempla, por ejemplo, eliminando los recortes del año 2012, recuperando la plantilla, abriendo el hospital del Rosel, poniendo a funcionar al 100% tiene un hospital como el Mar Menor, que ha costado tanto dinero y que está al 50% de su capacidad en el funcionamiento. No. Los recursos públicos no sirven para resolver el problema de las listas de espera. Solución, las clínicas privadas. No es casual, señorías, la información que hoy aparece en el diario La Verdad, donde nos dicen que el peso de los conciertos se intuye al comparar ese 39% de operaciones en el sector privado regional con la media nacional, que está en un 28,4%. El peso de la sanidad privada en esta región está en un 39%, cuando a nivel nacional la media es del 28%. Estamos muchos puntos por encima de la media nacional en el peso de la sanidad privada en relación con la sanidad pública en nuestra comunidad autónoma. Un peso que se va a intensificar sin lugar a dudas con la resolución publicada el 26 de febrero de 2015, porque aquí se abre la puerta a derivar a los concertados no solo cuando haya puntas de lista de espera, sino desde ya, en el momento que se superen los 70 días de espera para una intervención quirúrgica con prioridad 2 o los 120 días con prioridad 3. Lo que propone el Grupo Parlamentario Socialista es que el Gobierno regional apruebe y ponga en marcha un plan de choque para resolver el problema de las listas de espera. Eso sí, lo que proponemos nosotros es que se haga desde toda la potencialidad que todavía tiene la sanidad pública para dar respuesta a este importante problema, como recortando, eliminando los recortes del año 2012 y poniendo a funcionar todos los recursos materiales y humanos de los que dispone y debe disponer la sanidad pública regional para responder a las necesidades de los ciudadanos. Es verdad que esta moción viene al final de la legislatura, aunque lo hemos pedido en numerosas ocasiones. Por lo tanto, señorías, pedirle al Gobierno regional que ya es interino en estos momentos, que solucione el problema, que ha demostrado que en cuatro años no ha sido capaz de resolverlo, sino que lo ha incrementado, es como hacer un brindis al sol. Pero, en todo caso, que quede como constancia de lo que el Grupo Parlamentario Socialista considera que es necesario hacer en esta comunidad autónoma para resolver el problema generado por las políticas del Partido Popular y que afecta a miles de ciudadanos y, sobre todo, para oponernos radicalmente a que la salida y la solución a este problema sea la sanidad privada. Gracias, señor presidente. Gracias, señora presidenta. Señor Pujante, futuro. Bueno, en primer lugar, dar la bienvenida al señor consejero y futuro jefe de la oposición de esta Cámara en la próxima legislatura. Voy a… Claro, claro que lo voy a ver. La iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Socialista la vamos a apoyar, voy a ser muy breve y muy conciso, plan de choque, evidentemente, desde la propia capacidad de la sanidad pública. Yo querría hacer una aportación y, con esa aportación, pues, prácticamente voy a finalizar. Una de las recomendaciones que aparecen en las conclusiones del Tribunal de Cuentas del año 2012, la conclusión número 94, que dice lo siguiente. Se ha constatado, leo literalmente, el bajo grado de implantación de algunas medidas, tanto de carácter retributivo como organizativo, entre las que, por su importancia, destaca la siguiente. Se está refiriendo al Servicio Murciano de Salud. Ausencia de adecuación y equiparación del precio de las guardias médicas y de la atención continuada a la media nacional. Falta de establecimiento e implantación progresiva de un sistema de turnos de mañana y tarde que permita el mantenimiento homogéneo y continuado de los servicios asistenciales, más allá de la jornada ordinaria de trabajo. Ausencia de implantación de mecanismos de control de presencia en los centros y hospitales. O la insuficiente aplicación de guías clínicas para aquellos procesos más frecuentes, para los que tengan mayor peso económico o para aquellos de impacto para la salud. Son algunas de las medidas para abordar, en definitiva, simplemente con una reorganización y con una mejor gestión de la sanidad pública de la región de Murcia se puede abordar una reducción de las listas de espera, aparte, naturalmente, de la derogación de los decretos de recorte que se han aprobado, aparte de una reorientación, lógicamente, de las derivaciones a la sanidad privada, de una vuelta nuevamente a la sanidad pública, de un redimensionamiento en medios materiales y humanos para poder hacerlo efectivo. Pero, sin tocar nada, simplemente sin tocar nada, ya hay medidas que se pueden adoptar, que serían sin duda algunas eficaces y que podrían reducir las listas de espera. Por tanto, aunque no se define aquí concretamente el plan de choque, pero, evidentemente, si hay voluntad política se puede proceder, pues, a esa reducción de las listas de espera y, por ese motivo, pues, vamos a apoyar la iniciativa. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Pujante. Tiene la palabra el señor Sánchez Castañol. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor presidente. Yo también quiero saludar a nuestro consejero de Educación y, a partir del próximo día 17, será el tercer presidente de la comunidad autónoma del Partido Popular. Señor presidente, señorías, las listas de espera al Grupo Parlamentario Popular y al Gobierno de esta región les ocupa y les preocupa, señora Rosique. SEÑOR PRESIDENTE. Es la tercera vez que debatimos sobre este tema en menos de seis meses. Ya debatimos sobre las listas de espera usted y yo el pasado mes de septiembre. El día 10 de febrero, con la comparecencia de la consejera de Sanidad en la comisión, yo no pude asistir por problemas de salud, pero sí fue defendida por mi compañera Alicia y por la propia consejera, en la cual se puso un plan de choque y un plan de actuaciones para las listas de espera en nuestra región. Y usted, diez días después, registra esta moción, cuando ya la propia consejera le había puesto el camino de dichas listas de espera. Pero no podemos entender cómo ustedes plantean que creemos un plan de choque con el gasto que eso conlleva, puesto que ayer ustedes mismos, en la Comisión de Sanidad, criticaban los gastos del Servicio Murciano de Salud, el aumento del déficit y criticaban de despilfarro el gasto sanitario que se había tenido en esta región. Para nosotros, lo más importante es atender a los ciudadanos de nuestra región, como consecuencia de las aportaciones no solamente del Servicio Murciano de Salud, sino de todos los profesionales de la sanidad murciana. La cual, desde el año 2007, hay que recordar que se ha aumentado la plantilla en más de dos mil ciento y pico trabajadores, al mismo tiempo que estos profesionales hacen posible que tengamos abiertos 181 consultorios, 82 centros de salud y 11 hospitales en nuestra región. También quiero decirles que, a pesar del esfuerzo de los profesionales que están haciendo una labor importante, y en el último año el 80 por ciento de la labor que les voy a enumerar se ha realizado en jornadas de trabajo, y quiero hacer una comparativa con lo que se hacía desde el 2007 hasta el año pasado. Mire usted, desde el 2007 hasta el año pasado había una media de 71 mil primeras consultas. El año pasado se hicieron 11 mil solamente. Quiere decir que el resto, hasta esas, se han hecho en jornadas de trabajo, con lo cual se ha reducido y se va a reducir el gasto sanitario. Pero lo que es más importante, del año 2007, cuando se realizaron dos millones de consultas, en el último año se han realizado dos millones cuatrocientas mil consultas. En el año 2007 se realizaron 126 mil intervenciones quirúrgicas, tanto de cirugía mayor como de cirugía menor, y en el último año se han realizado 137 mil setecientas consultas, es decir, 11 mil consultas más con el mismo personal. En el año 2007 se realizaron doscientos sesenta y ocho trasplantes y el pasado año se realizaron 300. En el hospital del día se atendieron setenta y dos mil personas en el 2007 y 110 mil el pasado año. ¿Qué quiere decir esto? Que funciona, que la sanidad murciana funciona, a pesar de todas sus prerrogativas que usted pone para crear solamente, que lo que pretende es crear la alarma social y mentirle a los ciudadanos. La consejera le explicó un plan en el cual pretendía afrontar las listas de espera, mejorar la gestión, cambiar el sistema, implicar a los profesionales, evaluando resultados en un área de salud, establecer competitividad entre los profesionales y entre los servicios y medir así, de esa forma, su eficacia y su homogeneidad. También se elaborará un catálogo de intervenciones, ver la cantidad de profesionales y tener unos ratios entre cada cien mil pacientes, cada cien mil personas, porque no es lo mismo tener diez cardiólogos en Cartagena que tener un cardiólogo en Lorca. No se pueden hacer las mismas valoraciones con las listas de espera, es decir, homogeneizar por el número de pacientes y, como consecuencia de ello, llevar a cabo el número de especialistas necesarios y tener una homogeneidad, como le he dicho anteriormente, en todas las áreas de salud. Pero también, a pesar de eso, ese plan lo fundamentó la consejera en tres pilares fundamentales, como son los recursos humanos para determinar una plantilla tipo en cada servicio, cuántos profesionales hay adscritos a ese servicio y qué tiempo dedican a sus tareas asistenciales. También el segundo pilar sería la unificación de criterios para la inclusión de las listas de espera y los recursos materiales, número y tipo de quirófano por área, tiempo de quirófano, número de sesiones y rendimiento quirúrgico. Como ya le he dicho anteriormente, la plantilla en el año 2007 hasta la fecha se ha aumentado en 2.793 efectivos de la salud pública. Por lo tanto, tanto el Grupo Parlamentario Popular, como el Partido Popular de la Región de Murcia, solamente pretende tener una sanidad mejor, más eficaz, que esté al servicio de todos los murcianos. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Rosique. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, señor presidente. Iba a saludar al consejero, pero se ha marchado. En todo caso, voy a empezar diciendo que me alegro de que el señor Castañol esté mejor de su dolencia. Se le ve… Es visible esa mejoría. Es visible. Bien. Señor Castañol, no le voy a admitir que usted diga que creo alarma social y que miento a los ciudadanos. Y no se lo puedo admitir porque me baso en las cifras oficiales. Si yo miento es que el Servicio Murciano de Salud miente. Si yo miento es que el Ministerio de Sanidad miente. Si usted dice que yo miento, está diciendo que miente el Servicio Murciano de Salud y el Ministerio de Sanidad. ¿Es eso lo que usted está diciendo, señor Castañol? Porque no me he salido de los datos oficiales. Lo que usted dice también es verdad. ¿Ve usted? Yo no se lo voy a poner en negro. Lo que usted dice también es verdad. Pero, claro, suponer que hay que atender a más ciudadanos con menos recursos nos lleva a lo que nos lleva, señor Castañol. Porque esto es así. Esto no es el milagro de los panes y los peces. Usted mismo plantea la contradicción. Atendemos a más ciudadanos y los atendemos con menos recursos. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado? Incremento insostenible de las listas de espera. Yo le hablo de los tiempos máximos porque hay normativa que obliga al Gobierno regional y a la Consejería de Sanidad a atender a los ciudadanos en tiempo y forma. En tiempo y forma. Y las normativas se están para cumplirlas. Son derechos de los ciudadanos. La ley de salud de la región de Murcia así lo dice y lo especifica. Por lo tanto, cuando no se están cumpliendo esos tiempos y cuando se está incrementando el número de personas que superan esos tiempos de manera tan ostensible y tan demostrable con datos oficiales, hay que hacer el reconocimiento de que la situación de la sanidad en la región de Murcia ha empeorado en estos cuatro últimos años. Y qué casualidad que ese empeoramiento se ha dado paralelamente a los recortes en materia de sanidad. Pero si es una regla de tres. Por lo tanto, ¿cómo sale usted aquí a la tribuna a decir que miento y creo alarma social? Claro que hay alarma social. ¿Cómo no va a ser una alarma social que el Servicio Murciano de Salud diga que en el año 2011 las personas que superaban los tiempos máximos de espera eran 1.351 y en el 2014 sean 8.220? Pues claro. ¿Pero eso es culpa del Grupo Socialista o mía personal? Pues no. Eso es culpa de la política que ha realizado el Gobierno regional en estos cuatro últimos años, que son los datos oficiales, señorías. Que no estamos hablando de las personas que todavía no son incluidas en agenda, porque otro problema que tenemos en la región de Murcia es que hay agendas cerradas. O sea, unas listas de espera insostenibles y los médicos no pueden incluir a más gente en la lista de espera porque han tenido que cerrar las agendas. Luego, el problema es peor de lo que dice el Servicio Murciano de Salud. Y ustedes quieren hacernos creer que esto va de maravilla. Pues miren ustedes, no va de maravilla. No va. Y, por lo tanto, lo que tenían que hacer es aprobar la moción que el Grupo Parlamentario Socialista está planteando. Dice, ¿enumera usted los recursos existentes? Pues claro. Pero si tenemos un presupuesto de más de 1.500 millones del Servicio Murciano de Salud, ¿cómo no van a haber recursos en sanidad? Si no los hubiera, habría muchos más problemas. Pero eso no quita que haya problemas en estos momentos. Habla usted de todas las intervenciones y consultas que aumentan, ya se lo he dicho, se aumentan y, por otro lado, se recorta, creamos un problema. Y eso es lo que ha hecho el Gobierno regional con sus políticas. Y en cuanto al plan de la consejera, el plan de la consejera está claro. Dice usted, viene la consejera y a los diez días presenta usted la moción. ¿Sabe usted cuándo presento yo la moción? Cuando se publica en el boletín oficial de la región de Murcia que vamos a derivar los pacientes a la privada para resolver los problemas de la lista de espera. Por eso la presento. Si yo empiezo la moción hablando de eso, de la publicación en el BOR, claro que sí, cuando se plasma lo que la consejera ha dicho y se plasma en el boletín oficial de la región de Murcia. Porque el plan para resolver los problemas de la lista de espera que dijo la consejera es lo siguiente. Dijo, vamos a redistribuir la plantilla. O sea, que una plantilla recortada, ahora lo que vamos a hacer es redistribuirla. Dígame usted cómo vamos a resolver el problema. En vez de decir, la incrementamos y recuperamos lo que teníamos. No, lo poco que tenemos ya, ahora lo vamos a redistribuir. Otra medida que dijo la consejera en la comisión. Vamos a derivar pacientes de unas áreas de salud a otras. Es decir, de Cieza para Cartagena, de Yecla para Murcia, etcétera, etcétera. Esa es otra medida. Y otra medida que dijo, y la he dicho en mi primera intervención, en la que se ha plasmado en el boletín oficial de la región de Murcia, que es la fundamental, el objetivo fundamental de la Consejería de Sanidad, derivar a la sanidad privada lo que tiene que darse respuesta desde la sanidad pública. Y, señor Pujante, recogemos en el sentido de la propuesta lo que usted planteaba. Efectivamente, lo que dice el Tribunal de Cuentas es que hay margen en la sanidad pública para avanzar en la respuesta a este problema. Eso lo dice el Tribunal de Cuentas. Y eso es lo que está pidiendo el Grupo Parlamentario Socialista en esta moción. Hay que agotar todo el potencial y la capacidad de respuesta que tiene la sanidad pública. No está agotada, lo dice el Tribunal de Cuentas, y nosotros estamos convencidos de ello. Por eso no podemos aceptar que se empiece derivando a la sanidad privada, mientras haya capacidad en la sanidad pública para dar respuesta a estos problemas. Gracias, señor presidente. Vamos a someter a votación la moción que acaba de debatirse. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Señoría de Guardia, silencio. Buena orden, silencio. El resultado ha sido de 10 votos a favor, 21 en contra y ninguna extención. Pasamos finalmente… Ah, esto es para la tarde. Pues, señorías, el siguiente punto que iba a anunciar está previsto en la sesión de la tarde, de manera que se suspende la sesión. No es por favor. Gracias. Morir. Por favor. Gracias.